Continuamos aquí en Nueva York en el trabajo de representación de Costa Rica ante las Naciones Unidas y las distintas relaciones que se han sostenido. Participamos ayer en un grupo de prevención de la pandemia donde se discutieron políticas internacionales para evitar la próxima catástrofe de salud del mundo. Seguimos con una reunión bilateral con Hungría para pasar a una reunión de presidentes y ministros de la Alianza para el Desarrollo en Democracia. Los presidentes participaron en forma virtual habiendo tenido acá la presencia del presidente Lazo del Ecuador para seguir con un evento de solidaridad para los refugiados y seguir con el discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en la noche a las 8 de la noche Costa Rica por mi medio dio el discurso donde enfatizamos en los temas de promoción de la democracia y los derechos humanos el desarme y la negación de las armas nucleares de temas de ambiente y de diplomacia de los océanos en donde nos atrevimos a sugerirle al mundo trabajar juntos en una declaratoria de paz para el océano. El día de hoy iniciamos con una relación bilateral con Noruega pasando a un desayuno de trabajo de ministros de relaciones exteriores de Iberoamérica donde participa España y Portugal junto con los países latinoamericanos y elegimos al director general de la Alianza y continuamos con una reunión de ministros en la discusión de los países de renta media y los nuevos criterios para categorizar estos países a efecto de recibir apoyo internacional. Continuamos con una reunión de la coalición de alta ambición para la naturaleza y las personas a nivel de ministros y una reunión bilateral con Antigua y Barbuda para pasar luego a una recepción de los Emiratos Árabes Unidos y una cena de líderes y ejecutivos del Foro Económico Mundial y de Goldman Sachs. Continuamos representando al país y estaremos informando de los avances del día de mañana. Tengan muy buenas noches.